Niña de cara morena Los hombres del caserío Con la asada y con el canto Bajan a beber al río Si todos beben tu llanto Niña de moreno encanto ¿Qué será del caserío? Niña de cara morena La amargura de tu pena No la llores en el río Déjale el agua serena Sin tu llanto y sin tu pena A la sed del caserío Los hombres del caserío Los hombres del caserío Con la asada y con el canto Bajan a beber al río Si todos beben tu llanto Niña de moreno encanto ¿Qué será del caserío? Niña de cara morena La amargura de tu pena No la llores en el río Déjale el agua serena Sin tu llanto y sin tu pena A la sed del caserío No la llores en el río No la llores en el río No la llores en el río No la llores en el río